Muy buenas a todos chicos y bueno, seguimos con el post-análisis del partido Barcelona-Español. Y ahora la pregunta es, ¿por qué jugó todo el partido Leo Messi y Luis Suárez? Vamos a ello. Bueno, pues sí, hoy todo el mundo pensaba que incluso Leo Messi o Luis Suárez, con esas molestas que se supone que tenían, estaban un poco lesionados. Leo Messi hace dos días admitió en una entrevista que arrastraba una molestia desde diciembre por ahí. Y la pregunta es la siguiente, con todo lo que viene encima, con todo el calendario que hay, ¿no? Atlético, Manchester, o sea, hay un calendario brutal para el Barcelona. Y la pregunta es esa, ¿por qué hoy han jugado todo el partido? Yo sinceramente pensaba que Leo Messi podría ser titular, eso lo tenía bastante claro, contra el español, etcétera, siempre quiere jugar, y Luis Suárez lo mismo. Pero sí que pensaba que iba a salir luego Malcom, etcétera, por ellos. Pensé que no iban a jugar todo el partido, pensé que igual podían jugar 60 minutos, 70 minutos, pero no los 90 minutos. La verdad es que me pareció raro, vale, que Leo Messi es buenísimo, que marcó dos goles, lo que queráis. Pero, ¿de verdad había necesidad de que hoy Messi jugase los 90 minutos? Es decir, no lo entiendo. ¿La rotación es para cuándo? Es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. ¿Vale que ahora viene el Villarreal? Supongo, supongo y espero que contra el Villarreal esta semana se hagan rotaciones. Debería ser así, porque luego viene el Atlético y luego viene el Manchester. Es decir, creo que el Barça debería hacer rotaciones ya esta semana, ya. Pero, de verdad, no entiendo que Leo Messi y Luis Suárez lo estén jugando todo. No lo entiendo. Porque es que se sabe, por ejemplo, que Luis Suárez tiene un problema en la rodilla. Lo está jugando todo y todo y todo. Viene de una lesión de un tobillo. Y luego está Leo Messi, que no está al 100%, por supuesto, sigue siendo el mejor, sigue siendo determinante para el equipo. Pero, hombre, porque descanso un poco y no pasa nada, hombre. Si el Barça de verdad no está capacitado a ganar sin Leo Messi, entonces nos retiramos, nos vamos de la Liga, nos vamos de la Champions y nos vamos a jugar al barrio. Porque si no, no es normal. Si un equipo como el Barcelona, con todo el equipazo que tiene, Coutinho, Luis Suárez, Malcom, Rakitic, Arthur, no es capaz de ganar un partido. O no es capaz, ya lo digo de ganar un partido, de jugar 20 minutitos o media hora sin Messi, es que tenemos un problema enorme, eh. Lo digo de verdad, lo digo de corazón. Si el Barça no puede jugar un partido sin Messi, es una vergüenza. Por eso yo pienso que Leo Messi debe descansar. Espero que contra el Villarreal descanse, porque debería ser el partido perfecto para descansar. El Villarreal juega bien, es un equipo difícil, todo lo son, todo lo son. Pero el Barça tiene equipo para jugar de sobra contra el Villarreal. Y más hoy, que Malcom hizo un partido bueno, que Malcom ha retratado a Valverde, que Malcom ha demostrado que puede jugar en este equipo. Creo que el siguiente partido debería descansar Leo Messi. Incluso Luis Suárez también. Vale que Boateng no da confianza, vale que Boateng no es ese delantero que se esperaba que fuese. Algo que también es cierto que tampoco había unas grandes expectativas con Boateng. Pero hombre, porque con un partido creo que tampoco pasa nada, eh. Que le sacamos 10 puntos al segundo, es decir, creo que es momento de rotar. Creo que es momento de ser un poco conscientes, coherentes, que ven en partidos muy serios. Que ven un calendario muy duro, muy apretado. Y hay que hacer rotaciones con los mejores. Y tus mejores hombres, ¿quiénes son? Luis Suárez, Leo Messi, Rakitic. Dales descanso, hombre, dales descanso. Joder. Hoy, por ejemplo, con el 1-0, sabiendo que el español estaba llegando muy poco, que el Barça estaba jugando bien. Porque no puede salir Leo Messi 20 minutos. Yo, de verdad, hay cosas que no entiendo. Hoy no entendí que jugasen los dos los 90 minutos. Y es que tengo miedo que el siguiente partido también los jueguen los 90 minutos. Y, por supuesto, el fin de que viene contra el Atlético van a jugar los 90 minutos. Está clarísimo que contra el Atlético van a jugar titulares. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Por eso que la duda es esa. ¿Qué pasará el siguiente partido contra el Villarreal? ¿Descansarán? ¿No descansarán? Yo tengo dudas. Yo tengo dudas. Creo, creo y espero eso, que roten un poco. Pero creo que van a jugar. Van a jugar los dos. Quizás no los 90 minutos, pero... Vamos a ver qué pasa. Yo no entendí lo de hoy, por lo cual, eso que está lesionado Messi, que tiene molestias... Me cuesta creerlo. De verdad, me cuesta creerlo. Me suena a bulo, ¿eh? Aunque lo haya dicho Messi, me suena a bulo. Si no, ¿qué sentido tiene que jugándote todo lo que estás jugando, el calendario que hay, juegues los 90 minutos? No tiene sentido. Pero bueno, quería darme piensas sobre esto porque no lo entendí mucho. No entiendo qué pasa con las rotaciones. Tampoco entiendo que Semedo, siendo el mejor, lo saque en el 55. Cuando, por ejemplo, no tenía que rotar. Semedo no tenía que rotar. Porque venía de no jugar ni un partido con la selección de Portugal. Por lo cual, hoy, hacía falta que jugase él. En cambio, Sergio Roberto sí jugó con la selección de España. Es que hay cosas que no tienen sentido. Yo no lo entiendo. Pero bueno, dejad en los comentarios qué os parece esto. Si creéis que van a rotar, si creéis que no. Si creéis que deben descansar Leo Messi y Luis Suárez. Si creéis que no, que ahora ya tienen que jugarlo todo porque son los mejores. Dejad en los comentarios qué opináis sobre esto. Por supuesto, dejadme un like si os ha gustado. Desuscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!